¿Se va, Leonel? Dionel Oviedo, Dionel Oviedo, Dionel Oviedo El hombre de sauce radicado allá en Escobar, en la provincia de Buenos Aires ¡Ay, a la vuelta de la vuelta lo declina y culo! ¡Lo salió atajando el paisano! ¡Vamos, Dionel Viejo nomás! Estas son las tortas de Sureño ¡Echando grande el paisano! ¡Tiempo nomás! ¡Tiempo de aplauso para el Dionel Oviedo! ¡Salud, mi amigo, el Dionel! Oviedo que se ha pedido Y hoy hojaucho merecido Ginete que sin papel Gineteando a su nivel Muestra toda su virtud Por eso hoy canto a Leonel Un jinetero hará todo Y Sandro Valenzuela en el palenque 2 de la arcada Emito Molina en el 1 Ramón Ábalo en el 2 Javier Martínez al 3 El muñeco, la sombra y la discutida ¡Vamos, Valenzuela! Ya, ya estamos pasados de tiempo ¡Vamos, Luis Santro Viejo nomás! ¡No me demore la coima! ¡No me haga pobre el rancho! ¡Métale nomás! ¡Ven a la mano de la loja y a plato a tierra! ¡Va a que obra grande! ¡Jurao los ojos! El paisano Boquica El Tato Malés Y el otro paisano que está allá de Jurao Correa El amigo Peti Correa ¡Ah, Peti viejo! ¡Vamos y vamos, señores! ¡Vamos con la pincha, muchachos! Los del 3 arriba Sillando y rapidito Que esto tiene Tenemos que cerrar ¡Un cuerpo de jugadores! ¡Se fue! ¡Oh! ¡Ahora, señores! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Y el Tato llegó! ¡No le va haciendo el pico de Jorjito a Expo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí se nos va! ¡Ah! ¡Se ha reservado el picante! Amigo, 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 amigo Les saludamos acá, les saludamos ¿Cómo anda? Bienvenido a Salse de vuelta Muy bien, un gusto ¿Todo bien? ¿Estamos aquí? ¿Qué tal, Laveo? Bien, gracias a Dios, ¿estás? ¿Estás bien? ¿Estás lindo? Por lo menos, gracias a Dios No hay golpeados, pero no hay importancia Pero, bueno, bien, bien Rina, monta, ¿no más hubo? Rina, monta Porque el día venía complicado Pero al final tuvo lido Sí, tuvo lido Primero venía complicado Pero su vez tuvo lido ¿Su nombre, cómo es? Vetti Correa Ajá, ¿de dónde usted? De Correa Ah, está bien Bueno, entonces, desjurado voy aquí Desjurado voy acá Listo Por suerte Te invitaron y está ¿Y a quién le agradecemos? Le agradecemos al organizador Que tuvo la... Tuvo la... La hecha de... Permitir entrar acá Pensaba usted Listo, listo Muchísimas gracias, ¿eh? Bienvenido a Salse Hoy lo vemos aquí Así que me alegro, doctor Salud, borrita Que nunca hagan los brazos Vamos, Lulo, vamos, Lulo Con Listo Molina En el muñeco de fleita Ramón Ávalo en el 2 En la sombra de Marina Al 3 Javier Martínez En la discoteca de Ojeda Al 5º Ojeda Tengo reservado ya al 3 Y nos queda Ariel Velázquez ¿Llegó o no llegó? Cacho Martínez Para la cumbia de fleita Si llegamos Si llegamos Porque ustedes ya estaban Fuera de planillas Vamos, vamos, muchachos Bueno, anda El amigo Me decía hoy El papá La gente que está en la entrada Y que hay un nenito La nena Que tiene que ir al carro Acá Hacer su tratamiento Y gana una rifita Que sea autorizado El premio es 1.500 pesos El segundo 500 pesos ¿Cuánto vale el número? 100 pesos El numerito A elegir Se sortea Cuando termine la gentilidad Acá sorteamos Ante la bailanta Así que A colaborar Ante el amigo Pedrosa No ha vendido nada No ha bailado nada En el baile Pedrosa Vende la rifa Dios lo debe bendecir Por ser gaucho Y solidario Hoy se la quiero pedir Una grande bendición Dios bendiga a este paisano Pedrosa Que es un hermano Y hace por los inocentes Yo ya ando tranqueando En el premio Gracias por Sauce Levanito Molina Este me gusta Porque este no anduvo Con medio días Habiendo días enteros Estriburre Estuvo media vuelta La reta Va a echar la mano En la loca Y se va a ir A plato Tierra Molina Viejo lo va Ahí está Vamos y vamos Señores De Sauce En un gatiado A doble cuatro Algo lo viejo Con la pata Y se la agarró Lo asomó Y le volvió Ahí está Viva Lista che Es linda la nota Ginetea bien En el paisano Y se fuera De ese tiempo No más Tiempo de aplausos Señores El tío Julio Seguro Al gurí Se la estrenó Y dijo En la jineteada Te juro Te saco yo Porque un gaucho Que apadrina Y eso Felicito así Porque es el tío En Molina Puede Finetear La cumbia De Fleita Muchachos Si está por ahí Para Cacho Martínez El uno La cumbia de Fleita Y con esa cerramos ¿Cuánta bendición? Muchachos La cumbia de Fleita El uno Y cerramos Y cerramos Porque ya está oscureciendo Va para abajo Chavarrita Es que allá se vino Debiendo quedarse Chavarrita Ese es el problema Chavarrita 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 Y hay tiempo Y es la campana La campana de Don Horacio La campana de Don Horacio A Lorde El campanillero Y yo que cantar Le quiero con mi guitarra De paso Que se hace fuerza En los brazos Pa' pedir un segundo Que el sentimiento profundo Que mi guitarra sonora Para cantarle al campanillero ¡Vamos, hijo! No, 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 no La guitarra bien, compañera Novia y madre del torbero Se ve a los viejos Compañeros Que tuvo raíz completa Que decencia verdadera Para cantar y querer La que vamos a tener Abrazada sobre el pecho Ale Por haberla hecho Con forma de una mujer Con voz Que no está en todo Santo Vega Pero no hay Paz Y señores Buenas Rojas, señores Tira con ella Puñado Tira con ella Puentes Y arriba Y ahí está, señores Y ahí hay tiempo Y hay tiempo Y hay tiempo Y hay tiempo Para el Javier Martínez El hombre de esquina Cerramos El Martínez Esa tierra, compañero Bien, Javier, viejo ¿A qué le dedicamos La jineteada? Al tropillero Al tropillero, principalmente Y después todo el público Que pegó la encapa De la mirada Listo, listo Muchísima racha, eh Bienvenido a Sauce Bueno, señores Muchísimas gracias A todos Y ahora Gracias gente De Sauce Gracias David Gómez Gracias Señor Oviedo Acá Capatá del Campo Gracias Bunker La Milner Rock Gracias Señor Carlos Píndola Acá Todo lo que viene Un aplauso Un aplauso Para la organización No se puede A todos los muchachos Que compitieron Los tachos Los tropilleros Los jinetes Mil gracias a todos Y ahora hay que bailar David Y ahora hay que bailar Se viene San Jorge No hace me vas Se viene la entrega Un aplauso